La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz No, está bien, ya. Pero ya, entonces con mayor razón Si a usted ya en la mañana le pusieron su acta otra vez ¿No le parece que eso es grave? Eso es grave pues, señor ¿De donde viene, señor? Tiene las grandes Ahí están las... ¿De donde vienen? Se despullo Se despullo Se despullo Se despullo Se despullo y la chica se va es la prima del rey ¿por qué hay la cameronada? ¿ya está filmado? ¿dónde siguen los filmes? adentro ¿dónde está la discapacidad para 5 personas este auto? no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Derecha, derecha, derecha. Derecha de la cruz. Naciéndase. Derecha. Derecha, señor. Derecha. 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 Señor, usted está en la manetera del carro. Sí. Derecha. 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 Derecha.